Ayer hubo una manifestación contundente y tengo que reconocerlo, fue una gran cantidad de personas que salieron a la calle y en el día, pues hombre, yo creo que fue una manifestación bonita, respetuosa, en donde incluso muchos de los líderes evitaron que se generaran los desmanes. En el caso puntual, el CAE y del Granada, en donde a los policías como tal los iban a empezar a arrojar piedras y ellos se interpusieron, unos líderes, se interpusieron y dijeron no, esto es pacífico, no nos van a dañar la marcha y sacaron a esas personas de la marcha. La marcha como tal yo puedo decir que fue todo un éxito, hasta el momento en que llegaron al punto de origen que era nuevamente el Estadio Centenario, casi que digamos 12 horas después, porque es que estuvieron todo el día básicamente en esta marcha y en toda la ciudad. Ellos se retiraron, pero desafortunadamente queda un reducto de personas que pretenden y quieren generar el desorden. Inmediatamente se fueron para el CAE de los Naranjos y empezaron a agredir la fuerza pública y ellos, pues lógicamente, allí tuvieron que reaccionar. Allí también se generó una persona herida y fue precisamente en una riña de las personas que querían hacer daño a la fuerza pública y unos líderes que no querían que esto pasara. Pero la riña se salió de control entre ellos mismos y tuvo que intervenir la misma fuerza pública. Yo creo que aquí hay que exaltar algo, y es la bondad y la generosidad y el respeto de los manifestantes, pero también de las personas que están cuidando de estas marchas, la policía y la fuerza pública. Y lo más importante de todo esto es que podemos decir, podemos alzar nuestras voces de protesta de manera respetuosa y sin violencia, respetando realmente y cuidando a nuestra ciudad. Muy amable.